Agencia Informativa UDEM Con el objetivo de convivir y de conocer la preparatoria Unidad Fundadores, las cinco unidades de la prepa UDEM participaron en la Copa Troianos Interprepas. El evento realizado el pasado 6 de noviembre inició a las 9 horas, donde participaron las cinco unidades de la UDEM. La finalidad es que conozcan la nueva unidad, la unidad Fundadores, que es de reciente creación. Bueno, sabemos que muchos todavía no tenían esa oportunidad y queríamos que la conocieran. Las categorías fueron, soccer femenil y varonil, basquetbol varonil, voleibol femenil y hasta tenis de mesa. Agencia Informativa UDEM